Acuerdo con muchas cosas que dijo el compañero, sobre todo con lo del frente. En ese sentido, yo me pregunto mucho por qué perdimos la otra elección. No sé si la perdimos porque se robaron todos, porque no teníamos a Durán Barba, porque no tuvimos publicista, porque algunos dicen que no había plata, cosa difícil de creer, o no sé, o Cristina estaba cansada, o... Que Scioli no era bueno. Pero yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer, la otra cosa es que se eligió candidato muy tarde. Bueno, carta en ese sentido nos equivocamos, ¿no? Diciendo todo, yo fui la primera, creo, Scioli no, Scioli no, y después fue difícil esta marcha atrás. Yo creo que tendríamos que nombrar muchos candidatos, que tendríamos que empezar a hablar, que no es levantarlo, porque ustedes saben, no hace falta ser psicoanalista para eso, que para esconder a uno no hay nada mejor que poner a muchos. Entonces, para que la gente vaya pensando en la posibilidad de que sea este, aquello, Cristina, que Cristina vaya de vice, que vaya de presidenta, que a mí no me gusta nada sola. No porque sea elegante, aristocrático y de culo fruncido, sino porque es el que nos introdujo a Monsanto acá. Pero bueno, no voy a hacer el error otra vez como con Scioli. Si tiene que ser ese, si lo eligen, bueno, tendrá que ser ese, pero tenemos que nombrar a muchos, tenemos que hablar de muchos. Hay gente que piensa que es temprano para eso. Yo no creo que sea temprano. Veamos lo que ha pasado en otros países y nunca se hace dos, tres meses antes de la elección eso. Como va a llevar mucho tiempo la tranza, las discusiones por la unidad, los gobernadores, las provincias, hay que empezar a hablar de muchos. No hay otra salida, me parece. El otro punto es que estoy muy preocupada porque salga la ley del aborto gratuito en el hospital y me da mucha pena que haya habido tanto tiempo entre diputados y senadores porque la derecha se está organizando muchísimo, la iglesia, las escuelas católicas. Entonces creo que hay que inventar todo lo que se pueda para dar una mano y empujar eso. Además de ir todos a la calle, no solo los chicos de 15, cerca del 8 de agosto, por empezar a llenar las calles con eso, carteles, lo que sea. Gracias.